¿Saben quién está allá? El Doc Stoll. Buen día, Doc. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¡Bravo! Buen lunes, doctor. Estamos muy, pero muy bien, con mucha energía y con ganas de compartir esta mañana con usted, la gente, la cantidad de preguntas que recibimos, Doc, sobre la memoria. Es una preocupación de mucha gente a cierta edad de empezar a cuestionar si esto será normal, me pasa algo, me va a agarrar el Alzheimer, lo puedo evitar. Bueno, después vamos a ir avanzando con todas las preguntas que tenemos y le parece bien, Doc. Pero nada más para decir, ¿algo que sea muy importante para comentarle a la gente en esta semana sobre el COVID, algo que valga la pena contarle a la gente o está todo igual que la semana anterior? No, no está igual, es informar, acordate. La gente conoce el problema, lo maneja mejor. Nada de un detalle o, digamos, entre comillas, un chisme del problema. Publicaciones, te imaginás que hay cientos. ¿Qué es lo importante? Recién sacaban un video, ustedes hablaban del colegio, parece bien, en un lugar que haya muy baja incidencia de casos, considerar la vuelta al colegio con ciertas precauciones, con muchas precauciones, es apropiado. Pero veía yo, creo que era una maestra o el staff, que tenía esa máscara que se pone en la cabeza y cubre los ojos y toda la cara, la máscara de acrílico, de plástico, cuidado, solamente avisar que cuando uno se pone esa máscara hay que usarla con barbijo, porque si la persona está infectada, el que la tiene puesta por debajo de ese plástico que está lejos de la cara, puede salir virus, puede salir el aerosol cuando uno habla. Y si otro está infectado, me puede entrar por debajo de ese vidrio, de ese acrílico, a mi boca o a mi nariz para infectarme. Entonces, para proteger los ojos, los que prefieren usar eso, perfecto. Pero tienen que además ponerse o mi hijo. Bien. En general, y en general, ves que los números avanzan, esto es esperable. Nosotros estamos ahí en número 17, vamos a pasar a Italia, hoy probablemente, al número 16 y después Bangladesh, esto es en el número total de contagiados. No es sorprendente, Italia está estable, ya cerró la campana, tiene pocos infectados diarios, los vamos a pasar, si nosotros tuviéramos la cantidad como la semana pasada, que eran alrededor de 7.000 por día, y después Bangladesh lo mismo. Lo que tenemos que hacer es controlar la pandemia. Ya sabemos que la forma es, fundamentalmente, todos respetando lo de máscara y respetando las indicaciones. No se puede, por más que uno se vea sano, por más que uno sepa que otro grupo está supuestamente encerrado, no se deben juntar las personas, no se pueden hacer eventos, no se puede hacer deporte. Las indicaciones son muy claras, las que se han dado. Entonces, usando la máscara, cuando uno tiene que salir, todo el tiempo que esté afuera y usándola adecuadamente, higiene y distancia, el riesgo de contagio es bajo. Y un dato importante, he publicado, discutido mucho y publicado a fin de la semana pasada, es que la inmunidad en rebaño podría darse con un 25-30% de la gente infectada. O sea, no necesitas el 60-70%. Eso es una buena noticia para la vacuna, hay menos gente que vacunar, y eso es una buena noticia también para explicar por qué en muchos lugares la mortalidad ha bajado. Aún en los que estaban muy mal, como Estados Unidos, la mortalidad es menor ahora que hace dos meses. Puede ser que primero se infectó la gente que era muy susceptible, y ahora están quedando los que tienen defensas. Ya hemos hablado acá, que hay mucha gente que tiene los linfocitos, todos esos asesinos, linfocitos T o B. Se piensa entonces que por esas defensas que podríamos tener, que no impiden que te enfermes, pero que hacen la enfermedad más leve, para alcanzar inmunidad en rebaño, podría hacer falta que se infecte 25-30-35% de la población, no el 70%. Eso es bueno. Estamos lejos todavía, estamos en el 5%, 8%, 10% algunos países. Pero de nuevo, es una noticia positiva. Respetar las indicaciones entonces es crítico. Aumentar el testeo, eso la gente no puede hacer nada. Es el Estado, es el país que lo tiene que hacer. Y saber que quizás esa inmunidad que hay en toda la población, en parte de la población, hace que la inmunidad en rebaño se alcance un poco antes de lo que se esperaba. Doc, te hago una pregunta. ¿Puedes explicar rápidamente qué es la inmunidad en rebaño y cómo es que gracias a la inmunidad en rebaño se contagiaría menos gente exponencialmente? Para que la gente entienda qué es, porque si no, digamos, se contagiaron todos en mi casa y yo no me había contagiado y me cruzo con uno que todavía tiene la enfermedad, estamos todos contagiados y yo no me contagio, tengo menos chances, porque me voy a cruzar con menos gente. La inmunidad en rebaño es, los virus viven en la gente, tienen que tener una persona. Arriba de la mesa, todo esto que se habla en el supermercado, puede estar activo, vivo, minutos, horas, dicen teóricamente hasta días, pero necesita una persona, meterse en las células y reproducirse. Y cada virus contagia a tantas personas, es más o menos contagioso, ya sabemos, varicela y sarampión, súper contagioso, de los más contagiosos que hay. Otros pueden hacer mucho daño, pero son menos contagiosos. El ébola es mucho menos contagioso que varicela y sarampión, aunque mucho más mortal. Pero tiene que ver en cuánto pasa de una persona a otra. Entonces, inmunidad en rebaño. El rebaño viene por la cantidad de la población. Inmunidad en rebaño quiere decir cuánta gente de la población tiene que estar infectada o haber estado infectada para que el virus no encuentre a otro y no siga propagándose. En el sarampión, vos necesitás que la mayoría estén vacunados e inmunes del 90% más. Si no, se va a seguir diseminando. En otros, mucho menos. Para el refrio, vos no vacunás, para el refrio común, y se refría poca gente por invierno. Relativamente poco. No es que todo el mundo termine resfriado. En esta enfermedad, en el SARS-CoV-2, que aparte puede tener consecuencias serias, se ha calculado y se pensaba que la inmunidad en rebaño se alcanzaba con 60% de la gente contagiada. Lo cual coincide con la vacuna. Se ha calculado que con que se vacune 50, 60% de la población, el virus ya puede contagiar a algunos. Queda gente sin vacunar. Pero no se va a transmitir fácilmente si el 60% de la gente recibió la vacuna. O si el 60% de la gente se infectó. Porque nunca apareció la vacuna y se infectó. Inmunidad en rebaño es cuánta gente de tu población necesita haber tenido el virus o tener la vacuna para que no se siga diseminando rápidamente. Por ahora, se sigue diseminando muy rápidamente porque solo el 5 o el 10% se han infectado. Pero la buena noticia que yo decía es que parecería que para el COVID-19 si el 25, 30% con ese porcentaje hubiese estado infectado, si hubiera infectado, ya con eso la diseminación del virus va a bajar significativamente. Estos son los últimos datos. Perfecto, Doc. Eso sería la explicación de lo que pasa en Italia, en Francia, en España, básicamente. Que eso hoy es... Ya hay poca gente. La curva cayó. Hay un piquito ahora en España. Está subiendo. Pero esencialmente la curva tiene una forma de campana. En Nueva Zelanda es perfecta, que llegó a cero. Porque ya el virus no encuentra personas para infectar. Hay que tener cuidado en los lugares que haces la campana porque todavía nadie, en ningún lugar, se infectó el 100%. Entonces, en España, hicieron una campana bastante prolijita, pero todavía queda gente por infectar. Si alguien mira, entra a internet y busca la campana de Chile, tiene forma de campana. Cayó muchísimo el contagio en Chile, pero no está en cero. Siguen habiendo mil por día, que es mucho menos que los ocho mil que llegaron a tener. Si hay forma de campana, tienen que seguir bajando para tratar de llegar a cero como en Nueva Zelanda. Pero cuidado, porque siempre queda gente que se puede infectar, por eso nunca hay que bajar los brazos. Bueno, bien. Súper claro, Doc. Vamos a hablar de la memoria. ¿Te parece que hay un montón de preguntas? La gente tiene un montón de dudas. ¿Escuchamos alguna pregunta, Doc? Sí, por supuesto. Bien, vamos a la primera, entonces. Ahí está. Hola, Doc. Tengo 69 años y me preocupan mucho los olvidos de cosas recientes. Por ejemplo, poner un recordatorio para no olvidar desenchufar el motor del agua. Gracias. Bueno, primero, es lo que nos preocupe, porque tiene gracia tener 70, 80, 90, y 100 años si funciona tu cerebro bien. Digámoslo de esa forma clara y directa. Si una persona pierde su función cerebral, la función que te permite ser quien sos, y tengo 70, 80, 90, o 100 años y no soy la persona que era. Entonces, eso es juventud o salud eterna. Entonces, preservar el cerebro es fundamental y lo entendemos mejor que nunca. Segundo, la gente habla mucho de memoria y yo no lo quiero hacer complicado, quiero que la gente lo entienda bien. Hablemos de función cognitiva, no es solo la memoria, lo que más se nota es la memoria. No me acuerdo el nombre, me olvidé de tal cosa, ¿para qué vine a este cuarto? La memoria es obvia, pero son muchas las funciones que nos dejan ser como somos. El lóbulo frontal se ocupa de planear y organizar. Imagínate qué importante, así es como organizás tu día, planear, organizar y ejecutar. Un hemisferio se ocupa de orientarte. Vos salís y sabés para qué lado hay que ir, subís al auto, sabés para qué lado, entrás a un shopping, sabés a dónde entradas, a dónde estaba el negocio al que querés llegar. Puede costar más o menos. Lo que estoy haciendo yo ahora es hablar y la gente me está escuchando y entiende. Eso es el lenguaje, eso es parte de la función cerebral, de la función cognitiva, fundamental. Y la memoria, que hay muchos tipos. Groceramente, hay una memoria de trabajo, yo sé cómo preparo vos una receta, sabés qué paso va y la gente te escucha y sabe los pasos, se lo acuerda, es una memoria de trabajo. Pero también está la memoria de los datos. ¿En qué año fue la independencia? ¿Cuál es la altura de la concagua? Esos son datos concretos, hay varios tipos de memoria y la gente habla de corto plazo y largo plazo. Entonces, con respecto a esta pregunta, 69 años, hoy en día es joven. Me gusta decir, ¿no? El otro día cumplió Ringo Starr, 80. El otro día cumplió Mick Jagger, 77. Entonces, 69 es joven, entre comillas. Ahora, cuidado, hace 30 años, 69 años, era una cierta edad, ¿no es cierto? Hace 30, 40, que fue ayer. Pero tendríamos que preservar el cerebro, cuidarlo. Entonces, si alguien nota alguna dificultad, muy probable que esa persona de 69 años tenga solamente lo que es la pérdida asociada con la edad. Igual que la piel no es la misma a los 70 que a los 30, igual que uno no corre a la misma velocidad a los 60 que a los 30 sin tener una enfermedad, el cuerpo va cambiando, pero dentro de lo normal. Y dentro de lo normal uno puede olvidar algunas cosas. Ahora, uno puede pasar el límite de lo normal y ahí es donde empieza a ser algo para mejorar esa situación. Enfermedad de Alzheimer la mencionaremos en algún momento. Esa es progresiva. Más difícil de atacar aunque hay cosas nuevas. Pero la forma más común es porque la circulación del cerebro está afectada y la circulación del cerebro se puede mejorar controlando la presión, el colesterol, la diabetes, el ejercicio, la nutrición sana, no fumando, todo eso puede frenar y hasta revertir un problema cognitivo o de memoria que empieza después de los 65 años. El 20% de la gente tiene algún problema cognitivo que no tiene por qué ser grave, no tiene que ser Alzheimer, pero el 20% de las personas además de 65 años pueden desarrollar un problema cognitivo que es más que el trastorno o que el cambio normal asociado con la edad. Doc, te hago una pregunta de lo que dijiste como para orientar a la gente. Vos hablaste de que son olvidos, etcétera, normales. ¿Qué es la normalidad en esto del cerebro, la memoria? Para saber si estoy fuera de lo normal. ¿Qué es la normalidad de dormir? A partir de los 25 años se empieza a disminuir la capacidad de dormir y por ahí a los 50 cuando vos pensás que a los 18 dormías 11 horas seguidas, pero a los 50 dormís 7 y estás bien. Entonces, eso es normal para esa edad. Estudios en Estados Unidos en los controladores de vuelo, el controlador de vuelo tiene unos trabajos más demandantes cognitivamente, mostraron que a los 40 años ya se alteraba la función cognitiva. Después de los 40 años ya no tienen la misma capacidad. Siguen siendo haciendo el trabajo, pero la performance es algo peor y los pilotos de avión se retiran muy jóvenes y ahora están proponiendo que los médicos a partir de los 70 años hagan un test cognitivo en Estados Unidos para evaluar su función cognitiva. Entonces, tu pregunta es muy buena porque el olvido del nombre de un actor o de alguien, un vecino que uno no ve nunca y por ahí se los cruza de casualidad o de una calle a la que he ido pocas veces, eso es lo que llamamos normal, porque con los años se altera la capacidad de concentración y la capacidad de atención. Eso disminuye. Entonces, si yo no tengo mucha concentración y mucha atención, mal puedo fijar memorias. Entonces, ¿hasta qué grado es normal? Y cuando ya ocurre un error mayor o alguien de la familia le llama la atención algo o de nuevo una cosa es olvidarme alguna vez esporádicamente por qué vine acá o olvidarme algo en mi casa cuando salí, pero otra cosa es algo que interfiera con mi actividad cotidiana o que le llame la atención a los que viven conmigo. No es tan simple la pregunta, pero pensemos, a los 30, 40, no habían problemas de esto. A partir de los 60 empiezan a notarse, ahí viene el gris de cuándo hay que hacer una consulta neurológica para que le hagan el diagnóstico a uno a ver si puede o tiene que hacer algo para frenar o revertir el problema. Doc, a partir de los 60 sería algo recomendable hacerse un estudio neurológico, ir al neurólogo y decir, ok, hola, ¿cómo te va? No creo que tenga mucho problema, pero quiero hacerme un estudio a ver cómo está mi cerebro, cómo uno hace con el corazón y demás. Quiero aconsejar bien a la gente y la respuesta que le daría es no, no vaya al neurólogo a ver eso. Lo que sí tiene que hacer la gente es a partir de los 25, 30 años empezar a cuidar sus arterias. ¿Quién piensa en eso? Bueno, la Academia Norteamericana de Pediatría lo piensa porque le pide a los pediatras que le miren el colesterol y le tomen la presión a los chicos de 10, 15, 20 años porque ahí ya pueden aparecer problemas genéticos que van a afectar a las arterias. Si yo te digo y sé, sabemos que el problema de circulación sanguínea cerebral es uno de los principales problemas de pérdida cognitiva con la edad, entonces desde muy joven no hay que acordarse a los 60, tendré presión, el cigarrillo me estará afectando, la panza que tengo me hará mal, bueno, seguro que sí. La imagen es esta, a los 25 años puedes estar todo el día acostado comiendo pasta frola y jugando con un juego electrónico y la sangre en tu cerebro va a circular a toda velocidad. a partir de los 40 o 50 no es más así. Vos tenés que hacer los deberes, ejercicio, nutrición sana, una vida estimulante, con propósito, con actividad social, entonces lo que estoy diciendo es, no, a los 50 o 60 al neurólogo tengo algo neurológico, no, no, porque no tendría por qué haber algo oculto, no hay algún estudio que yo sepa que puede descubrir algo. Sí sé que la gente que se mire las arterias desde los 20, 30 años en adelante, con la frecuencia que corresponde, con los estudios que corresponden para ver que esas arterias se mantengan sanas, esa es la forma de a los 80, 90 o 100 tener una buena función cognitiva. Incluso, tener las arterias sanas disminuye el riesgo de Alzheimer. El Alzheimer es degenerativo, se enferman las neuronas, sin embargo, se sabe que si la circulación cerebral se mantiene óptima, el riesgo de Alzheimer es menor. Bien, perfecto, Doc. Ah, ¿qué le decimos a Cintia, a Tatiana después de lo que dijo, Doc? ¿Se llama Cintia? ¿Eh? Mirá, Cintia, Tatiana, yo tengo 33 años y hace unos años que detecto olvidos. ¿Es para preocuparse mucho, Doc? Está en el horno, Doc? No, 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 no está nada en el horno. Bien. Es facilísima la respuesta. Puede estar tranquila que no tiene nada. Bien. Hay que verla, se justifica que haga una consulta, ella tiene una queja médica, que vea a un médico y le van a contestar, mire, quédese tranquilo, es imposible que esto sea una enfermedad neurológica de la memoria o de la función cognitiva. Lo que puede haber es un problema simplemente de atención, de concentración, como dije antes, que lo puede tener una persona joven, no es que la haya perdido, es que por alguna razón no los usa de la forma óptima. Y lo otro que hay que pensar es algo anímico. Por supuesto que cuando una persona no hay que tener ninguna depresión, ni depresión seria, ni no seria, pero si anímicamente una persona no está bien, ¿qué es lo primero que se altera? La atención, la concentración, el interés en las cosas usuales de la vida. Entonces, si yo no tengo interés, yo estoy desinteresado y sin atención, mal me voy a poder acordar cosas. Entonces, mirar lo emocional, focalizar en atención y concentración, hay test que lo hacen, pero sí podemos decirle a priori que no tiene una enfermedad. O sea, hay algunos pocos casos en el mundo de enfermedades de la memoria y ni siquiera empiezan a esa edad, que son a los 40 o 50 años, son pocos casos en el mundo y son familiares. O sea, que lo tenía el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, se sabe perfectamente cuáles son esas familias. Así que en el caso de ella, seguro que no. Bien, Doc, la tranquilizamos entonces. Totalmente. Hay las preguntas, hay un montón de preguntas sobre el Alzheimer que por ahí, bueno, un día podemos hablar nada más del Alzheimer, pero hay muchas que repiten esto si es hereditaria la enfermedad. ¿Alzheimer es hereditaria como esta de la memoria? A ver, la versión breve y clara es no hereditaria como imagino la gente está preguntando. Mi abuelo, mi abuela tuvo Alzheimer o alguien de 50, 60 años, mi padre, mi madre tiene Alzheimer, ay Dios, yo tengo riesgo. No es de esa forma. ¿Hay un gen que predispone a desarrollar la enfermedad de Alzheimer? Sí lo hay. APOE4 se llama. Entonces, si uno tiene esa mutación, las personas que tienen esa y depende de qué características tengan esa mutación, pueden tener más riesgo. No se recomienda hacerlo. En muchos países la gente se está leyendo todo su código genético. Se lo hacen leer todo. Actores famosos, políticos, lo han hecho para saber si tienen riesgo de tener ciertos cánceres. Acuérdense de Angelina Jolie que así descubrió su riesgo de tener cáncer de mama y de ovario y se operó. Pero muchas de esas personas que se leen todo su código genético donde va a salir si tienen este gen que les da más riesgo. No es que va a tener Alzheimer, pero le da más riesgo de tenerlo. Piden que justamente eso no se lo digan. Como no hay un tratamiento, saberlo a los 50, 60 años no sé si el descubrimiento que podemos contar a la gente se va a implementar en el próximo par de años probablemente. Se ha detectado que medir una proteína en el cuerpo humano que se sabía que tenía relación con Alzheimer pero no sabía que era tan importante puede llegar a decir con 20 a 30 años de anticipación quién tiene el riesgo aumentado de tener Alzheimer y ahí sí va a ser importante para hacer cosas que disminuyan ese riesgo o para participar de estudios de nuevas drogas pero de uso temprano porque una vez que la persona ya tiene Alzheimer los tratamientos hasta ahora han sido pobres. hay alguno bastante alentador pero en general no han mostrado resultados. Ahora empezar a tratar a gente con nuevas moléculas 20 años de tener la enfermedad cuando todavía la persona está perfecta 30 años de la proteína TAU la medición de la proteína TAU T-A-U letra griega esa medición puede llegar a avisar con décadas de anticipación y eso hacer que la gente pueda usar medicaciones que se encuentren medicamentos que pueda prevenir el inicio de la enfermedad. Bueno, impresionante eso Doc bueno, estar atentos entonces y saber que existe y acá tengo una descripción de lo que le pasa a mucha gente mira, escucha hola, tengo 59 años y cada vez más o cada vez me cuesta más memorizar cosas del momento escucho algún comentario en TV y después quiero contarlo a alguien y no recuerdo nada estoy subido una moto y no me puedo bajar hace tiempo ¿cómo lo puedo solucionar? gracias hasta que se le termine la nafta no Doc ahí se baja seguro pero y esto funciona un poco con la computadora vos tenés una cantidad de gigas para acumular no podés ponerle cualquier volumen de información y fíjate vos que hoy en día qué es lo que hay buena o mala no importa ya sabemos que hay de todo tipo de calidad pero lo que sobra es información y antes hace 20 años 30 años tenías que ir a un lugar a alquilar una película con suerte y pasarte una hora para encontrar una que no hubieras visto que fuera más o menos buena etcétera hoy podés ver entonces fíjate vos cuando veías pocas películas costaba cortarse el nombre del actor el nombre de la película hoy que uno elige la que quiere todos los días a toda hora estás sobrecargando el sistema de información entonces ese es el problema también cuánta importancia le das y aparte sin duda que hay un espectro de capacidades de memoria hay gente que tiene mucha más memoria que otras como todas las funciones del cuerpo hay diferencias variedades está hasta lo que se llama la memoria eidética esas personas que tienen una capacidad patológica de recordar y al revés no pueden olvidar cosas tienen una enorme capacidad pero el promedio de los seres humanos tienen una capacidad moderada de recordar y cuando hay demasiada intensidad y sobre todo si la entrada es liviana que es lo que pasa con el internet acuérdate que es un océano de kilómetros y kilómetros de distancia pero de tres milímetros de profundidad es una información que la gente no profundiza no es que alguien se hace experto en algo y se lo olvida es demasiada data demasiado liviana entonces ahí puede venir la segunda parte del entrenamiento los hay sí por supuesto lo que yo dije antes cuidar las arterias fundamental lo más importante para preservar la función cognitiva segundo estimulación social interacción social fundamental para que en el cerebro incluso se secretan sustancias que aumentan el volumen del cerebro y de las áreas de la memoria del hipocampo especialmente y después estimulación cognitiva no para alguien joven como ella pero por ahí después de los 65 a partir de los 65 o 70 años si el problemita ya empieza a interferir hay programas de estimulación cognitiva en la computadora con la computadora que estimulan estas capacidades que se están perdiendo o haciéndose flojitas con el tiempo y el programa de estimulación cognitiva no es solamente el programa de computadora además incluyen ejercicios el ejercicio físico tiene muchísimo que ver con cómo funciona el cerebro más ejercicio mayor volumen cerebral mejor funcionamiento menor riesgo de perder capacidad cognitiva bueno bien Doc tenía una pregunta pero ya la fuiste respondiendo que eran los hábitos que debemos incorporar para mejorar la memoria y otra que preguntaba si la vitamina B sirve para la memoria también buen punto de las B que son muchas la B12 pero esto no quiere decir que ahora tienen que salir a comprar vitamina B12 o a comer comidas, verduras con carne con B12 no esto es para personas que están en la séptima década o más en que se pierde la capacidad en el estómago de absorber la vitamina B12 entonces el médico tiene que analizar porque la mayor parte de la gente de 70 años no necesita ni siquiera el suplemento es en alguno que tenga algún síntoma particular que sea evaluado se puede medir la vitamina B12 y si está disminuida significativamente entonces si se justifica reponerla en forma de cápsulas con la dieta como vos sabés hay muy poquito es suficiente con una buena dieta para gente sana es suficiente sobre todo en personas más jóvenes pero cuando hay deficiencia la vitamina B12 en la dieta es muy baja y por eso va a ser improbable que alguien solo con la dieta la pueda reponer con respecto a los estilos de vida los hábitos todo el mundo lo repite muy poca gente lo hace pero es fácil ¿no? no fumar comer la dieta mediterránea con las fórmulas que vos enseñás ahí y más que nada dieta mediterránea ejercicio en que no hay que hacer tres horas por día pero con 15 20 25 minutos por día variado cinco veces por semana y una vida activa en general pararse frecuentemente salir del jardín hacer jardinería subir escaleras evitar el ascensor bajarse del colectivo antes y caminar un par de cuadras ejercicio y después estar muy seguro que donde a uno lo evalúen sepan que el colesterol el azúcar y la presión están perfectas y no nos olvidemos del sueño dormir siete horas por noche ni menos de seis ni nueve o más siete horas promedio si la gente cumpliera esto nada más que esto bajaría muy significativamente en los problemas cerebrales sin duda y otros el infarto de corazón y el ACV bien doctor la verdad que impresionante buenos datos para que la gente pueda de alguna manera conocer más y así poder solucionar o vivir mejor Doc y la última pregunta que te hago que tiene que ver con esto que ayer escuchaba que hablaba unos amigos cuando te medican contra para tener estabilizar la presión y el colesterol es una medicación de por vida por ejemplo tenés 60 pirulos hay mucho mito en esto primero que hay que entender que la gente puede tener el colesterol mal y la presión alta a los 20 años y son los que más queremos destacar porque a ese no lo queremos que se le acumulen 40 años de colesterol elevado o de presión elevada segundo derribar el mito de la presión de consultorio solo excepcionalmente alguien va a tener presión alta porque se la tomó el médico y se puso nervioso etcétera hay que tomarla con una técnica buena adecuada pero cuando la presión está alta en general es porque la persona es hipertensa igual el médico tiene formas incluso con la medición ambulatoria un aparatito que uno se puede colgar y llevárselo y medirlo durante 24 horas pero lo que vos dijiste es muy importante si hay hipertensión lo más probable es que la persona va a tener que tomar medicación para la hipertensión de por vida improbable si hay hipertensión controlarla solo con disminuir sal comer sano bajar de peso hacer ejercicio todas cosas que hay que hacer y son fundamentales pero improbable que puedas controlar una hipertensión solo con eso realmente va a ser falta de medicación y saber que a partir de los 50 años un porcentaje muy alto de la gente se hace hipertensa te diría que el riesgo de terminar siendo hipertenso es cercano al 98% para todos los seres humanos o sea que casi todos vamos a terminar siendo hipertensos a los 90 a los 70 a los 50 a los 30 quizás pero la mayoría es algo muy frecuente y muy importante causa importante de pérdida de memoria y de muerte por supuesto colesterol parecido pero complicado porque el que sale en la sangre cuando te sacan no te dice a veces es muy normal la mayor parte de las personas tenemos la misma cantidad lo importante es cuánto se ha pegado en las arterias entonces algún día tenemos que hablar de cómo determinar cuánto hay pegados en mis arterias porque puedo tener 30, 40 años y tener mucho colesterol hay gente que tiene infarto a los 40 años a los 50 y sin ser gordo sin que no haga ejercicio pueden tenerlo eso depende de genética que hace que el colesterol se pegue pero solo leer el colesterol que sale en la sangre que la gente dice no me salió perfecto el médico le sacó una foto a mi examen no alcanza solo el que se saca en el laboratorio hay que ver en las arterias cuánto se ha pegado y en general de nuevo hay que tomarlo para siempre y sobre todo el que ha tenido algo el que tuvo un infarto en el corazón o una CV algún problema vascular ese sin duda para siempre y en muy altas dosis bueno super claro Doc la semana que viene podemos hablar sobre el colesterol que es un gran tema y algo que todo el mundo como vos decías puede sufrir así que si le parece bien la semana que viene nos metemos de lleno con el colesterol Doc los temas que vos digas y actualizamos de COVID lo que pueda ser positivo o lo nuevo que sepamos bueno perfecto gracias Doc y buena semana saludos a la familia saludos a ustedes chao bueno muy bien temón el de hoy es la memoria así que un montón de datos que tiró el Doc como para estar alerta acordate que te metes en el 9 y podés volver a ver todo lo que nos contó el doctor recién sobre la memoria